Música Seguimos con el programa en la mira de Lima Norte, 9 de la noche con 20 minutos y tal como lo hemos señalado, el jurado especial electoral de Pueblo Libre que admitió en agosto del 2014 a John L. Guía como el candidato de solidaridad Hoy este señor ha ganado las elecciones en el distrito de Pueblo Libre Los vecinos han denunciado a John L. Guía y a todo el jurado especial electoral de Pueblo Libre ¿Por qué? Nosotros hemos presentado un informe para que conozca la manera de cómo se violan las normas se violan las leyes en nuestro país Todo el jurado especial electoral de Pueblo Libre ha sido denunciado ya que César Castro Aicatuiro, director del periódico El Tábano presentó la tacha contra el candidato a la alcaldía de Pueblo Libre, John L. Guía Yamis ante el jurado electoral especial por presunta falsa declaración en su hoja de vida Sin embargo, Castro Aicatuiro denunció que la demanda presentada fue declarada Improcedente admitiendo a Leguía Yamis postular sin concluir sus estudios secundarios Tenemos nosotros la declaración También nosotros nos hemos dirigido ya que este señor ha dado a conocer de que ha llevado el cuarto año de secundaria aquí en un colegio de Comas en Lima Norte en el colegio Francisco de Sela Este colegio en la actualidad está cerrado y no sabemos cómo le han otorgado el certificado de estudios en un colegio que no existe un colegio que está cerrado y que está embargado Nosotros tenemos la declaración y luego tenemos los dos colegios uno es la sede en Puente Piedra y la sede en Comas que lógicamente está todo confundido este tema y por ello el jurado especial electoral ha sido denunciado ante la fiscalía del INE Veamos lo que ha declarado el señor César Castro En todas nuestras manos información de que el candidato a la alcaldía de Pueblo Libre ha presentado información falseada en el certificado de estudios donde la UGEL 03 le otorga certificado con solamente notas del quinto año de secundaria y no hay notas de primero o cuarto ¿Por qué motivo? ¿Cuál es el motivo? porque le dan un certificado sin notas de primero o cuarto y solamente de quinto año lo cual es totalmente regular habiendo él, el señor candidato Jonel Leguía habiendo solicitado por escrito certificado de primero a quinto en el colegio San Anselmo en el colegio particular San Anselmo y sin embargo a pesar del pedido que él hace de primero a quinto solamente le dan un certificado con solamente las notas de quinto año de secundaria lo cual demuestra pues que acá hay una irregularidad flagrante el señor presenta una serie de documentos que simplemente son simples diplomas de Senecapes de otras instituciones pero no son diplomados y él en su hoja de vida afirma que son diplomados incluso él no tiene ningún grado académico no es bachiller recién se ha matriculado en la universidad Garcilaso de la Vega y la hoja de vida dice documentos de posgrado o sea tiene que adjuntar documentos de posgrado de segunda especialización sin embargo él adjunta simples diplomas de cursos de cursos llevados por horas hay uno de 234 horas que no son documentos de posgrado lo cual también es irregular prácticamente este señor ha falseado la hoja de vida porque él pone en el rublo de posgrado pone simples diplomas cuando debe poner pues si es que realmente es un profesional debe poner documentos de posgrado llevados en una universidad un instituto de enseñanza superior pero acá ha falseado totalmente en su hoja de vida y él mismo él mismo se condena porque cuando pone estudios universitarios y le piden el grado él pone ninguno pero en el rubro de posgrado él pone varios documentos que son simplemente diplomas o sea es una falsedad lo que este señor ha incurrido esto es la declaración esto es la declaración del señor César Castro Aicatuiro él es el denunciante con solo decir que el agosto el 12 de agosto él denunció este hecho ante el jurado especial electoral del pueblo libre solicitando la tacha lógicamente el jurado especial ha pasado más de tres meses esto prácticamente se ha alargado este proceso y lo que él indica es cierto hemos revisado la página web del jurado la hoja de vida del jurado nacional de elecciones donde el señor John de Leguía señala de haber estudiado del primer año de secundaria al quinto año de secundaria en el colegio San Anselmo eso es lo que indica la hoja de vida hoy el señor al ser descubierto ha sacado un certificado de estudios de cuarto año de secundaria en un colegio de Lima Norte en el colegio Francisco de Cela así es que está ubicado en la avenida Belaunde oeste en el distrito de Comas pero que tiene una sede en Puente Piedra nosotros nos hemos dirigido a las dos sedes a la sede de Puente Piedra y a la sede de Comas y esto es lo que encontramos veamos las imágenes bien esas son las imágenes del colegio Francisco de Cela Jardines de Chillon ubicado en Puente Piedra que corresponde al UGEL número 4 este colegio nos indican que es una sede del colegio Francisco de Cela que está ubicado en Comas o sea es una sede una sucursal se podría decir ustedes ven ahí está el nivel primario se podría decir que son juegos para niños de jardín son 12 y 30 12 y 15 de la tarde y ya no hay ningún personal que pueda dar referencia con respecto a que si el señor Johnny Leguía estudió o no estudió ahí tenemos también la otra imagen si tenemos la otra imagen del colegio en Comas esta es la avenida Belaunde así es avenida Belaunde 4 7 5 me parece que es así es Belaunde Belaunde 4 7 5 ubicado en el distrito de Comas ahí está tapeado ustedes ven ahí hay una puerta de acero soldada esa es la puerta de acero soldada donde según el certificado de estudios el señor Johnny Leguía estudió en este colegio está tapeado y logramos nosotros obtener las declaraciones de una persona que está viviendo en esta en esta vivienda donde indica arriba se vende y estas son sus palabras que nos ha señalado escuchemos veamos atentos bien esa es la propiedad que está en venta aquí funciona el colegio Francisco de Cela es la avenida ¿no funciona? no nunca ha funcionado está embargado ya por el banco está embargado ¿cuánto tiempo? hace un año lo ha embargado el banco bien ustedes lo han escuchado esa propiedad está embargada hace más de un año y señala pues el letrero se vende está tapeada totalmente tapeada así es escuchen vean señores del jurado nacional de elecciones 475 avenida Belaúnde Oeste 475 vamos a escuchar nuevamente para que los los profesionales los abogados del jurado nacional de elecciones vean de la manera de cómo se han burlado de todo el jurado de todo el sistema electoral del Perú el jurado nacional de elecciones calificado en otros países como uno de los mejores ¿no? así indican en Uruguay nos indican que ha sido calificado como uno de los mejores entes supervisores para ejercer un proceso electoral acá le vamos a demostrar que no es así han sido denunciados todos los ahí están Francisco de Sela ¿no funciona? ¿nunca ha funcionado? está embargado ya por el banco ¿está embargado? ¿cuánto tiempo? ¿hace un año lo ha embargado el banco? muy bien muy bien ha quedado clarísimo ¿ya? ahora tenemos la documentación la documentación donde indica el certificado de estudios otorgado por ese colegio cerrado avenida Belaúnde Oeste 475 póngalo señores por favor del Francisco de Sela ya ese es el certificado de estudios donde el señor Johnny le guía la adrel número 3 le indica que ahí está certificado oficial de estudios educación básica regular nivel de educación secundaria ¿ya? colegio San Anselmo Jesús María solamente ha consignado las notas del quinto año de secundaria este documento fue en todo caso entregado el 8 de julio del 2014 en pleno proceso electoral ustedes vean solamente la nota del quinto año de secundaria el señor Johnny le guía reiteramos él ha consignado en su hoja de vida haber concluido del primero al quinto año de secundaria en el colegio San Anselmo nosotros y la opinión pública de Pueblo Libre se estará preguntando ¿y dónde están las notas del primero al cuarto? hoy el señor Johnny le guía le han remitido un certificado de estudios del colegio Francisco de Sela aquí ubicado en el distrito de Comas en Lima Norte pónganlo ese certificado de estudios ahí está ese es el otro certificado de estudios hay que colocar la dirección para que el televidente tenga bien claro UGEL número 4 en coma certificado oficial de estudios así es Francisco de Sela Lima Comas Comas Chacracerro ahí tiene también la dirección coloque la dirección 475 indica Lima Comas Chacracerro ahí está ese es el certificado del cuarto año de secundaria con fecha 15 de octubre del año 2015 perdón 14 gracias por corregirme 15 de octubre del año 2014 esa es la gran mentira del señor Johnel Leguía la gran mentira le decimos porque él ha mentido en la hoja de vida señores del jurado especial electoral señores del jurado nacional de elecciones el señor ha consignado en su hoja de vida haber concluido del primero al quinto año de secundaria en el colegio San Anselmo no logramos comprender por qué el señor ha tenido que sacar este certificado de estudios voy a señalarlo podría ser bamba ya que este colegio hemos presentado está tapeado y está embargado por casi un año ahora todo esto todo esto ha generado todo esto ha generado a que los funcionarios del jurado especial electoral sean denunciados sean denunciados por omisión a su trabajo tenemos también nosotros la denuncia nos han hecho llegar la denuncia porque la verdad esto es algo esto es algo que la verdad es inaceptable en este país a ustedes ahí está esa es la denuncia que presenta ante el jurado ante la fiscalía así es están solicitando la nómina de matrícula del año 90 del colegio francisco de cela las actas de desestudios del tercer año secundaria que acompañan en fin los trámites administrativos pero queremos presentar queremos presentar nosotros la denuncia penal la denuncia penal al señor le guía y a todos los funcionarios del jurado especial ahí está ustedes van a percatarse producto de toda esta irregularidad como han generado de que todos los funcionarios del jurado especial electoral lima norte jurado especial electoral de pueblo libre sean denunciados el caso 50 60 10 11 7 décimo séptima fiscalía penal provincial de lima distrito judicial de lima copia y anexos bajen por favor los delitos omisión de denuncia así es omisión de denuncias hacia los funcionarios violación a la presunción de veracidad fraude procesal falsificación de documentos falsedad ideológica los imputados funcionarios del jurado electoral especial oeste así dice oeste yo no le guía llamis el agraviado castro aicatuiro césar augusto tenemos la foto ahí del del electo alcalde claro es electo alcalde y que aún no le entregan las credenciales todo este caso es un caso que quizás los grandes medios de comunicación los grandes medios de poder que se llaman han hecho una vista gorda ante este ante este escandaloso hecho y que los vecinos de Pueblo Libre quizás desconozcan desconozcan y que este señor se ha atrevido se ha atrevido a venir a Lima Norte se ha atrevido a sacar un certificado de estudios de un colegio con muchísimos antecedentes hablar del colegio Francisco de Seyla en el UGEL 4 es hablar de toda la podredumbre de la educación eso es lo que señalan los funcionarios del UGEL número 4 así es este señor se ha valido de la habilidad se ha valido quizás de la ingenuidad de algunos funcionarios y ha logrado obtener este certificado de estudios que quizás sea quizás sea real pero que si nosotros no es real de que el señor haya mentido en su hoja de vida en consignar haber estudiado en el colegio San Anselmo del primero al quinto año de secundaria que es lo que ha pasado con los vecinos de Pueblo Libre ahí está este es el otro certificado de estudios del colegio San Anselmo Jesús María donde señala que el señor Leguía solamente le han otorgado los certificados de estudios del quinto año de secundaria ahí está con fecha 8 de julio del 2014 hoy estamos presentando otro certificado de estudios donde señala que el cuarto año de secundaria lo estudió en el colegio Francisco de Sela en Chacracerro en el distrito de Comas John del Jemis Leguía ahí está John del Jorge Jemis Leguía cuarto Comas Chacracerro Francisco de Sela muy bien a raíz de todo esto reiteramos el jurado especial el jurado especial electoral de Pueblo Libre ha sido denunciado porque habrían violado las normas y los reglamentos del proceso de elecciones en ese sentido están adjuntando en el expediente suficientes pruebas para que el candidato o en todo caso el alcalde ya el alcalde elegido por los vecinos de Pueblo Libre y que hoy no le entregan las credenciales porque existe este problema y los funcionarios todos todos los funcionarios del jurado especial electoral de Pueblo Libre han sido denunciados por omisión de denuncia violación a la presunción de veracidad fraude procesal falsificación documentaria falsedad ideológica quienes son los funcionarios ahí está funcionarios del jurado electoral especial este uno y al señor Leguía Yemis John del Jorge el denunciante Castro Aicatuir César Augusto bien esto es lo que está ocurriendo en nuestro país y esperemos que el jurado especial tome en consideración este pequeño aporte que estamos dando nosotros para que esto quizás no vuelva a ocurrir ya pasó el proceso electoral lo han dilatado lo podemos decir agosto septiembre octubre estamos noviembre finalizando el mes de noviembre hoy el señor aún no recibe sus credenciales de haber ganado las elecciones en Pueblo Libre han denunciado han denunciado a todos los funcionarios del jurado especial de Pueblo Libre tan simple y llanamente porque de este colegio que ustedes ven en las imágenes salió un certificado que el señor habría estudiado en este colegio hoy se encuentra se puede decir soldada las puertas porque el banco lo ha embargado hace más de un año y medio según según el ciudadano que está cuidando la parte elevada de este edificio muy bien creo que nosotros hemos logrado aportar esta información porque quizás el jurado especial en todo caso el jurado nacional de elecciones será quien se pronuncie con respecto a este tema así es a este tema que la verdad es vergonzoso ya que nadie es reitero nadie y ningún medio de comunicación ha hecho caso a los vecinos de Pueblo Libre así es ustedes ven ahí al señor como señala que este domicilio se encuentra pues embargado hace más de un año y medio y nosotros nos preguntamos ¿quién le otorgó el certificado de estudios? ¿quién le otorgó el certificado de estudios consignando esa dirección la avenida Belaún de Oeste 475 Chacracerro en Comas increíble ¿no? muy bien nosotros nos vamos a una pausa el 531 1159 nosotros estamos dispuestos a escuchar sus quejas demandas o sugerencias de los diferentes distritos de Lima Norte y también de otros distritos nos están llamando de Santa Anita de Jesús María de Pueblo Libre nos están llamando de otros distritos pero en la mira Lima Norte se caracteriza de ser un programa netamente para los vecinos de Lima Norte así es nosotros nos vamos a una pausa a una pausa del programa en breve vamos a resumir el periódico La Noticia Renovada qué información nos trae al respecto y también nos trae información sobre la Coordinadora Metropolitana de Medios Alternativos y Prensa Independiente de qué se trata cuál es el objetivo la finalidad de este nuevo gremio de empresarios o microempresarios de la comunicación a nivel de las limas metropolitanas una pausa y continuamos de las clases de la comunicación de la comunicación